Música Tampón, en su repicar se encierra El misterio de la vida, de la muerte y la pasión Amor, con tu calencioso ritmo Haces brotar en la gente desde el alma la emoción Sabes expresar la pena Pues conoces al dolor Uh, vibrar causa alegría Cuando es alegre la ocasión Amor Expresión de sentimiento que en la piel desde mi dentro Interpreta el corazón Amor, 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 amor Siempre te pide la gente Pa' expresar lo que ella siente Pues mi Dios es el mejor La gente pide el tambor Es buena de noche que es buena de día No importa la raza ni la biografía Desde el África llegó y en Cuba evolucionó La gente pide el tambor Habla del dolor y habla de alegría De la vida tuya, de la vida mía La Habana lo toca pa' atrás Matarse lo toca pa'lante Dale campana y no hay quien lo aguante Música Música ¡Gracias! La gente pide el amor Todo el mundo lo está gozando Todo el mundo lo está bailando Aunque me falte el dinero Eso no le importa La gente pide el amor Y te lo dice un sonero Tirándote el flore ¡Gracias! ¡Gracias! El tránsito me llama El día te inspira Y por la noche te enciende El tránsito me llama Para gozar la quincena En el patio se va reuniendo la gente El tránsito me llama Rumba y salsa vivirán para siempre El tránsito me llama Llega el alma del bailador